Y Alex Abrínez, también novedad, después de lo bien que ha defendido Brad Oleson a Basílis Espanulis, le dejan ahora sin correr, ha liberado, Canastón, indicando la jugada está Víctor Sada, Espanulis es el único jugador que Barachocas nunca ha sacado del quinteto titular, ha utilizado 12 quintetos diferentes, pero Basílis Espanulis siempre, el tiro del orbe que acaba dentro, gran canasta del esloveno que cometió dos faltas personales, los primeros cuantos, dos minutos, Casi no ha jugado, si es que... El balón de Alex Abrínez, está siendo el único que mete los triples en el FC Barcelona hoy, Juan Carlos Navarro, la bombita maravillosa, a tope, Víctor Sada, se ofrece Tomic, ahí está, ante Tomic, busca la opción del pase, se la da a Juan Carlos Navarro, que llega enchufadísimo, tercera seguida de... Pero ya la tiene el Barça en ataque, indica la jugada, Juan Carlos Navarro, ahí está, la bomba, pisando la pintura, marca los pasos, deja la bandeja, imparable en la segunda parte, Juan Carlos Navarro, cuatro de... Es el orbe que esté con Sada, Sada y el orbe que parecía que lo iban a buscar en el dos para dos, Tomic en el poste alto, tiene que recurrir para Juan Carlos Navarro, quedan solo seis de posesión, ahí está Navarro, empieza la jugada de ataque, el triple a una pierna... ¡Bingo! Amaya Valdemoro, ¡qué escándalo! Este se marca de la casa, solo lo meten así, como el que metió con la selección. ¡Qué barbaridad! Costas Papanicolao, busca bloqueador Juan Carlos Navarro para liberarse, la tiene Juan Carlos Navarro enchufadísimo... ¡Bingo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo, Juan Carlos Navarro, balones! Juan Carlos Navarro, por dentro, para Antetomix, Navarro y triple larguísimo... ¡Vamos! ¡Bingo! ¡Bingo! Para Juan Carlos Navarro, la bomba, la máquina...